Existen señales que podría advertir de una tragedia en torno a una mujer podría vecinarse. Los vecinos podrían ser claves para evitarlo. Así lo explicaron las autoridades judiciales y con lo sucedido en Golfito, donde una mujer de 26 años murió en Puerto Jiménez y otra de 27 en Pilón de Pavones, el tema toma aún mayor relevancia. Y es que discusiones constantes pueden ser una señal clara de que algo podría pasar. Y es ahí donde la denuncia toma un papel valioso. Muchas veces son clases medias, clases medias bajas, con problemas de alcoholismo y drogadicción por parte del hombre. Los vecinos, lo que son las familias, van a escuchar que constantemente hay pleitos, que constantemente hay gritos en la casa. Van a observar que las mujeres pueden presentar golpes, moretones, que muchas veces ellas lo van a disimular diciendo que es una caída, que se golpeó con algo, pero que finalmente sabemos que el transcurso es una agresión. Estas agresiones se van dando en aumento, hasta que finalmente llega lo que es el femicidio. Entonces esas serían las alertas que pueden tener los familiares, los vecinos, para que nos den este aviso nosotros. Las autoridades, en algunos casos, se toparon con un femicidio que fue precedido por múltiples situaciones de violencia, pero la falta de denuncia hizo que la tragedia llegara primero que la ayuda por parte de las organizaciones correspondientes. Eso es un problema que también se genera. Muchas personas, por miedo, dicen yo no me voy a meter en este problema y no denuncian. Y el problema es que cuando llegamos nosotros a entrevistarlo, cuando ya se dio el caso del femicidio, nos dicen, sí, nosotros sabíamos que la mujer era agredida, pero nos dio miedo a avisar. Entonces ahí es donde nosotros les pedimos, avísenos por favor, antes de que suceda eso, también se les puede dar protección. Uno de los aspectos que en pocas ocasiones se presenta, es que un femicidio sea por un ataque de furia repentina, por algún problema, aunque se podría dar, mencionaron los especialistas. Esos casos son los menos comunes, ¿verdad? Son los menos comunes. Como les decía, digamos, los más comunes son los que tienen esas características. Obviamente no podemos decir que no se vaya a generar un femicidio de una persona que es de un hombre, digamos, totalmente normal y que un arranque de cólera, ¿verdad? Por alguna pelea, por alguna discusión, causa la muerte de su pareja. Y eso son muy difíciles de identificar, por supuesto. Dos casos que tiñeron de luto la zona sur del país y que eleva las alarmas por la muerte de mujeres. Casos que cada vez son más constantes en nuestro país.